Aquiles Torres, platícanos un poco sobre las funciones que vienen para ti en estos momentos Las fechas, los rivales Ok, bueno, las funciones que tenemos programadas como todos hemos visto En las peleas yo procuro hacer unas peleas competitivas No tanto poner el número uno del mundo con el número diez No, sino que si tengo boxeadores altamente clasificados los ponemos a pelear con los mejores que hay en su peso y en su nivel Por otro lado, si no tenemos boxeadores clasificados buscamos poner las peleas más parejas como te voy a poner una referencia Por ahí pelea al Bolillo González contra el Chocolate Márquez Chocolate Márquez después de casi dos años sin pelear Y el Bolillito pues venía con algunas derrotas Hubo quien coincidió en la pelea porque el Chocolate venía sin pelear Pero me hubieran gustado que la hubieran visto, fue una pelea de round a round Que lástima que a veces se catalogan así las peleas por el nivel de los boxeadores Pero es interesante ver el nivel de boxeo que demuestran arriba de un ring y no en una clasificación ¿Cuántas fechas tienes en estos momentos y en qué lugares van a ser las funciones? Bueno, tenemos una fecha mensual con Cadena 3 Tenemos cinco fechas en Mérida, en el estado de Yucatán con un socio Entonces estamos trabajando en el Distrito Federal, en Cuautla La próxima, el 6 de agosto, la vamos a hacer seguramente en el Foro Polanco ¿Quiénes serían ahí en el Foro Polanco? Tentativamente, todavía no estamos analizando quién puede ser Fernando Trejo Puede ser Tremendo Estrada Estamos llegando a un arreglo con ambos A ver qué, no que peleen entre ellos Sino que o peleen el Pillo o peleen el Tremendo o cualquier otro O sea, no tengo ningún, hay bastante material donde echar mano Campeones mundiales de Aquiles Torres ¿Se podría mencionar como prospectos a Marvin Cabrera, a Juan Churritos Hernández? Marvin Rodríguez, Marvin Rodríguez Juan Hernández, estoy seguro que va a ser campeón del mundo Nadie puede negar que toda la vida lo ha apoyado, desde Cuautornados Juanito debutó en Cinturón de Oro, fue campeón Y él hizo su primera pelea de seis rounds después de ser campeón Se estrenó como campeón en mi tercera función de boxeo En el mes de octubre en el municipio de Chalco Esa fue la, en el auditorio municipal de Chalco Fue su debut después de ser campeón de Cinturón de Oro con mi empresa Y de ahí seguimos trabajando Yo creo que Juan se corona y Marvin le vamos a buscar la oportunidad Y sin duda va a dar un gran papel y con suerte Tendremos el segundo campeón mundial Oye, Juan Churritos Hernández ¿Se hace realidad eso que dijo Juan Manuel Márquez? De que para ser campeón mundial primero hay que ser campeón del Cinturón de Oro Pues sí, él dice que, como bien dice Juan, un paso obligado para ser campeón, un paso obligado a ser campeón del Cinturón de Oro Afortunadamente Juan fue campeón del Cinturón de Oro y no dudo que va a ser campeón mundial Continuando con la tradición que hemos cosechado del Cinturón de Oro Muy amable Aquiles, gracias Gracias